La cláusula del Dragon Boy No siento que los chicos ya están más preparados Las chicas también Bueno, fuerte abrazo, se les Anthony Y viene el Maestro Roshi Trae leche, leche para todos Eche para todos ¡Qué gancho! Fuerte abrazo del Maestro Roshi, chicos Ya tenemos a John Berman ¿Sí está, no? ¿John? ¿Sí está? Oye, ahora vamos a empezar John Berman viene del anime BLEACH Él es Ichigo Bastogon ¡Bravo! Más adelante es Ichigo ¡Ay, qué tal! Se prepara nuestro amigo Elvis Jowdy ¡Ay! 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 ¡Puato! Muy bien, fuerte voto, aplausos, es John Merma, y su abastador de bris, gracias Johnny. Ahora bien, a su amigo Elvis Jauri, el día del juego TOTA 2, es el AXE. Un aplauso por favor, para Elvis Jauri. El AXE. Más adelante, Elvis. Más adelante, Elvis. Nuestro amigo Elvis se ha metido a un entrenamiento riguroso para llegar a tener ese cuerpo. Y se la pasaba como siete horas bajo el sol para tener esa tres de color rojo. El AXE. 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 Ahora viene nuestro amigo Jomini. Jomini está listo? Ahí está Jomini, ya lo vi. Jomini viene el personaje Silver... Silver... Silver Crown. Que va a hacer nuestro amigo Jomini. Un fuerte voto a aplazos para Jomini, que viene Silver Crown. Questa vez aplazos con los señores Jomini, de Silver Crown. Cierre Jomini. ¡Hola Jomini! Este es nuestro amigo Jomini, que ha hecho el Jomini. Jordan, Jordan viene desde Full Metal Alchemist Él es Roy Musa Un fuerte vuelto a plazo chicos Y yo te voy a volver Y yo te voy a volver Ahí la canción salió Ok, desculpe por la pan Ahí está, son pan, son pan también que están ahí en todas las noticias Gracias, Roy Musa Tenemos también un par de chicos Vienen de la agrupación La Pan directamente desde Estados Unidos Un fuerte voto a plazo chicos Para la banda TAPPAC Quieren la musicita, dicen si tiene música de TAPPAC Ay, inicio No, 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 no tienen ahí la pista en esa Otra música Otra música cualquiera que sea fuerte por favor Que pasen los chicos de TAPPAC por favor Otro temita por favor Un fuerte voto a plazo para la banda TAPPAC Un fuerte voto a plazo para la banda TAPPAC por favor que malditos muy grande aplausos para hablar de la Duff Band ponga un tema de Shikeki no Kyoji por favor tenemos acá nuestro amigo Adilson Adilson viene de Erin Jagger donde esta Erin Jagger donde esta? no esta esta ahí No, no, no es chapulí, no es chapulí Ya viene Atkinson chicos Se está poniendo su tanga Ahí está Más adelante Atkinson, más adelante, más adelante Él es Atkinson Dale a la mitad por favor Mátalo, mátalo, mátalo Fuerte otro aplauso chicos para Atkinson Muy bien chicos, un aplauso para todos los varones que están acá Grandes trajes chicos, excelente Si pueden pasar un poquito más adelante todos por favor Estos son sus cosplayers masculinos Se probaron nuestras amigas Daniela, Vanessa, Ángela Para el cosplay de mujeres por favor Daniela, Vanessa, K Gracias chicos, un fuerte reto aplauso Si hagan a más sorprende Por acá, prestenla chicos, prestenla Por acá, prestenla O si no, por allá, por donde quiera Muy bien, ahora sí Viene nuestra amiga Daniela Daniela viene el personaje de Harry No más han puesto un significado de que anime Está lista Daniela Está lista Daniela, Vanessa, Ángela Carse, Marielena, Jolie, Mitaros y María Teresa Muy bien, primero es Daniela ¿Están lista Daniela? ¿Qué pasa Daniela? Ahí es Charlie Los abrazos chicos ¡Aplausos! 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 Fuerte voto, aplausos para Daniela, chicos Ella es Carly Ahora viene Vanessa Vanessa es la chanterecha Que pase Vanessa Un fuerte voto, aplausos para Vanessa, por favor La pista, por favor, entramos en la chanterecha Uno se ve rosado de al lado Desde que recuerdo Nunca he sido capaz de sentir algo Pretendo ser normal como estoy con los demás Pero realmente no siento nada No es tan malo como soy Sé que estoy rota, pero no me importa Es normal para mí Pero todo cambió cuando lo conocí Mi senpai Era la primera vez que sentía algo Un fuerte sentimiento Un anhelo Una fantasía Un deseo Ahora finalmente entendía Que el ser humano Estar vivo Soy adicta a lo que me hace sentir No me importa ninguna otra cosa Él es todo para mí Y ahora Alguien Intenta alejarlo de mí Ella lo quiere Pero no igual como yo a él Ella nunca lo apreciará como yo Ella no se lo merece Él solo me pertenece Ella me dio una nueva emoción Ira La quiero parar La quiero herir La quiero matar No hay alguna cosa que no haría por senpai No dejaré que nadie intervenga No me importa qué tengo que hacer No me importa quién tenga que ir No me importa la sangre de quién derramar No dejaré que nadie lo aleje de mí Nada más importa Nadie más importa Senpai siempre será mío Como es Como es Como es Ahí está Valentina Chicos Ella es la Chanderi Chan Que parco es tu presentación Muy bien Ahora vamos con Angela Angela Jr., de Lenao Del anime Digital Greyman Un fuerte aplauso chicos Ángela Gaby Es Katzi Del Abby de Krayma A las dos chicas Ángela y Katzi Muy bien Y ahora es la Abby de Lady Krayma Chicos Chicos Se preparan Mayanella y Jody. Muchas gracias, chicas. Un fuerte voto de aplazos. Dos aplausos, chicos. Los chicos y chicas que vienen acá siempre se esfuerzan para hacer sus trajes. Ahora viene Mayanella, de Lucy, también de Zikrema. ¿Están listas? Ah, Fairy Tail, perdón, Fairy Tail. ¿Dónde está Mayanella? Acá está. Ahora sí. Más adelante, por favor, Lucy. No tanto, ¿eh? ¿Te acuerdas? ¿Estás con patas? Fuerte voto de aplazos, chicos, para Mayanella. Ahora viene nuestra tiga, Jody. Y es Josu Susha, de Tokyo, que pase, por favor, Jody. ¡Bravo! 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 Se prepara, Milagros. Se prepara, Milagros. María Teresa, por favor. Más adelante, por favor. Más adelante, por favor. Ahora viene nuestra tiga, Milagros. Ahora viene nuestra tiga, Milagros, de Kuroyuki, Jime. Un fuerte voto de aplauso para Milagros. La tiga, Milagros. ¡Woo! ¡Bir believe! ¡Viva! ¡Gres! ¡Aquad arteries last comida! ¡Viva! Fuerte voto de aplausos chicos para Milagros Gracias Milagros Y ahora viene María Teresa Y es Lina De Dota 2 ¿Dónde está María Teresa? Ahí está Un fuerte voto de aplausos para María Teresa Ella viene de Dota 2 Ella es Lina ¿Qué pasa? La señora María Teresa Y ahora se viene después de eso chicos La parola Un fuerte voto de aplausos chicos Diez son las cosplays Pasen por favor a seguir adelante Para que puedan tomar las últimas fotos Ahí está Cosplay mujeres chicos Un fuerte voto de aplausos Chicos chicos ya están listos Ya están listos Nuestros amigos de Tamashio Otaku Los espartanos Un fuerte voto de aplausos chicos ciel processors No Se vuten 123 afp Gracias.